¿Qué es la señora Esperanza Cadena Jiménez? De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Así es. Pues todo mundo habla de coleccionar recetas y de transmitir recetas, pero poca gente se sienta en realidad a escribir y a hacer un compendio. Entonces este es el primer libro de cocina tradicional de General Cepeda que sale ya publicado y es precisamente un honor estar aquí con su autora, con la señora Esperanza Cadena Jiménez. Gracias. Qué agradable noticia, es algo que necesitamos rescatar y pues yo sé que aquí la practicas, la cocina de General Cepeda, pero ¿cómo se te ocurrió hacer este libro? Lo que pasa es que hace muchos años tenía la inquietud de hacer un libro de recetas de comida de las tradicionales de General Cepeda. Murió mi esposo y en honor a él, ¿verdad? Este, comenzamos a trabajar para hacer este libro. Visitamos 38 ejidos. 38 ejidos. Para sacar las recetas de todas las personas, ¿verdad? De cada ejido. Como quizaban, ¿verdad? Porque de un ejido a otro, aunque sea mole, se dice de una manera y en el otro se dice de otra, aunque sea mole, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? ¿Las vamos a poder hacer nosotros o nos vas a hacer adictos a venir aquí al restaurante? Bueno, aparte, eso no pueden dejar de hacerlo, ¿verdad? Tienen que venir aquí. Pero las recetas son recetas sencillas, todo lo puedes encontrar aquí, no tienes que ir a Saltillo a comprar este, con lo que vas a hacer las comidas. Y, pues, apoyándome con Toñeta, ¿verdad? María Antonieta, pero Toñeta para nosotros. Este, que ella nos estuvo asesorando, ayudando para poder llevar a cabo esto. Pues, qué gran combinación la habilidad de Toñeta, de María Antonieta Yervides, con la, pues, disciplina de una crónica, de una historia y tu experiencia como cocinera y ese, pues, enorme cariño también por el restaurante, por la tierra y por Chacho, al que extrañamos muchísimo a ti también. Ahí está Chacho. Sí, me encanta la cocina, la hago con mucho gusto y con mucho amor. Quizás ese sea el condimento más importante en la cocina. ¿Cuántos, cuántos platillos? ¿Fueron 38 ejidos? Sí. Y sacaste alguna, en alguna sacaste más de una, ¿no? Sí, sí, en una, en una, en una dos, en una tres, o sea, estuvimos... ¿Cuál es el platillo favorito que, tu consentido? Bueno, el platillo favorito es el calito. Sí, el calito guisado en salsa roja. Es un platillo muy rico. Ya me dio hambre. Pero aquí es rico. Es el platillo que más, más este... Para mí, ¿verdad? Muy bien. Pero viene muy surtido. Y ha acompañado con un arrocito, picolitos. No, con arrocito. Arroz, sí. ¿A la mexicana? A la mexicana. También viene la receta aquí. De la arroz, también. Sí, también. Muy bien. Y luego de postre, ya sabes que yo soy dulcero. Dulcero de corazón. Pues de postre tenemos, este, panes, ¿verdad? Hay panes, hay... Yo estoy viendo una cosa aquí, este, que hubo un plagio. ¿Por qué? Porque el pan de elote que viene aquí, nos lo hizo, este horno, precisamente, que aparece en la portada, ¿no? Doña Gripina, así o eso. Este, viene esta receta del pan de elote aquí. Sí. Ah, qué bueno, porque me la han pedido muchísimo. Porque doña Gripina nada más lo prepara en el video, pero no nos dice exactamente... La receta. La receta, entonces, mucha gente me regaña, ¿verdad? Y me dice, pues, ¿qué hizo? Y digo, pues, no sé, ella le echó otras cosas como... Sí. Y como dice, ahora le vamos a poner el huevo, por ejemplo. Entonces, la gente me dice, ¿a poco nada más un huevo? Bueno, pues, depende de la cantidad, ¿verdad? Pero sí lo hicimos en este mismo horno, que es, pues, un horno muy clásico de aquí, de General Cepeda, de leña. Primero se le pone la leña adentro, que es mezquite, recordarán que fuimos a comprar la leña, el cuartito de leña, y luego, pues, lo metió ahí, y luego lo compartió, como dices tú, con mucho amor también. Así es. Muy bien, ¿alguna otra receta de la que nos quieras platicar? Pues, viene una infinidad de recetas, viene, este, el asado, el mole, este, viene la lengua de barca. Órale, esta también me gusta mucho, a veces, muy rara verla he tenido aquí, porque casi nunca. Ay, pero... Pero tiene muchas recetas fáciles de hacer, ¿verdad?, no complicadas, porque, pues, casi siempre he buscado uno recetas que no sean muy elaboradas, ¿verdad?, para poderlas hacer. Muy bien, vamos a, vamos a regresar tantito. Me decías lengua de barca, yo me fui luego, luego, con la lengua de la veracruzana, la lengua de res. No, no, lengua de barca es como la selga, pero es algo que se da aquí en la región. Ah, caray. Se guisa como se guisan las selgas, este, como, eh, como los nopales son todo eso, ¿verdad?, que se guisan, pues, con tomatito, cebollita, comino, ajo, ¿verdad?, gente que le pone carne, gente que nada más, que no pone carne. ¿Y dónde la conseguimos, la lengua de barca? Aquí es donde hay, en los, eh, arroyos, es donde se va la lengua. En los arroyos, o sea, es, eh, eh, humedad. Sí, es de humedad, sí, es como la selga. ¿Pan de pulque tenemos alguna receta de pan de pulque? También, sí, también, hay cajetas, este, eh, eh, hay también uranos en andiva. Tengo entendido, la cajeta es muy difícil, sobre todo por la molida, ¿verdad?, y luego el... Sí, eh, tienes que tener mucho cuidado para hacer la cajeta, porque tienes que estarla meñando mucho para que no se te pegue y se te queme. Y burbujea mucho y eso te, te quema, ¿verdad?, entonces, es laborioso, pero es muy útil. Es muy, muy sabrosa. Sí, sí la hemos probado, cajeta de membrillo y cajeta de... De manzana. De manzana, sí. El otro día nos dieron una receta para curar el dolor de muelas, que es una cajeta de manzana con guayaba y peyote, y pinoncillo, embulsada con pinoncillo. Así es que vamos a probarla. A ver qué tal. Esa no viene aquí, no viene nada con peyote. No, esa no, de eso no. Me gustaría que nos platicaras un poco la historia de este restaurante, porque el restaurante Chacho, pues, está en la esquina principal de General Cepeda, aquí a media cuadra de la iglesia. Entonces, me gustaría que nos contaras por qué se decidieron a poner un restaurante. Lo que pasa es que nosotros primero comenzamos en la plaza que se le llama la Plaza de la Madre. Ahí hay una cabaña. Entonces, ahí comenzamos con, pues, más bien como un tipo cafetería, ¿verdad? Y, este... ¿Esto cuándo sería? Pues, hace como 25 años, ¿verdad? Por eso. Y, este, luego, pues, por cosas de... Por cosas de la vida, por cosas, ¿verdad? Nos tuvimos que ir a Acuña, luego regresamos y pusimos, este, aquí a media cuadra el restaurante. Eh, tuvimos cuatro años ahí. Y, aquí ya tenemos doce años. Doce años. Sí. Sí. Y, pues, gracias a Dios, eh, tenemos mucha gente. Y, pues, nuestras comidas las escuchas. Pues, qué bueno. Y, bueno, ahora vamos a antojarnos porque es un libro que, además de tener las recetas, nos va a antojar y nos va a hacer que vengamos aquí a probarnos. Aquí nos esperamos cuando gusten. Estamos para servir. La primera página, por supuesto, pues, está dedicada a don Javier Galicia, chacho, ¿verdad? Que siempre lo teníamos aquí. Y era el mesero, más que otra cosa, porque... Él tenía alma para atender, este, a la gente. Él era muy campechano. Y la cocina siempre ha estado bajo tu responsabilidad. No se la soltabas, ¿verdad? No, se le quemaba el agua. El cerdo, carne de cerdo, carne de ternera. Carne de cordero. Conejo. Conejo silvestre. Sí. Y viene la manera de cazar al conejo silvestre. Eso sí les puedo decir yo cómo conseguirlo al conejito. Es muy, muy sabroso el conejo. Y es más rico el conejo silvestre que el que crían. Sí, pues, es 100% orgánico y come en el campo. Es un sabor muy distinto, porque generalmente en las granjas les dan de comer croquetitas. Sí. Es un alimento preparado. Y acá, pues, comen... De todo. Lo que puedan. Si se meten en una casa, ahí sí, zanahoria, calabacita, los jardines. Sí. Importancia de usar medidas exactas. ¿Por qué las medidas tan exactas? Yo nunca uso tazas para medir. Yo todo lo hago al tanteo. Bueno, lo que pasa es que la gente de ahora está acostumbrada por medidas, ¿verdad? De cucharita, de taza, de... Y la gente de antes era por puntos, todo por puntos. Pero ahora, pues, se estila las medidas, ¿verdad? Que una cucharita, dos cucharitas. ¿Y entonces tú eres de las de ahora? Ahí estoy de ahora, pero yo en la cocina soy... de puño. Sí, yo casi no... no tengo medidas. ¿Por qué no me digas? ¿Cómo, Lina? Si no me digas y no me sale igual. No, no, este, no... no tengo yo medidas. O sea, todo es a la tibuita como te enseñaron. Entonces, a mí se me hace que aquí hubo mano negra de Toñeta que digo, no, mamá, es muy importante poner las cantidades. Tienes que poner las medidas así, me aplauso. Pues sí, eso viene de las quejas que hemos recibido por el pan de elote, ¿verdad? Como Doña Agripina no menciona ahí las cantidades, entonces, este, pues la gente se queda como que sin saber qué hacer y no saben, no saben tantear. Exactamente, sí. Entonces, las medidas exactas son para los millennials. Son para las nuevas generaciones. Equivalencias, aquí hablamos de... Cucharas, cucharaditas, sí. Y este... Y puños. Una pizca de sal. Una pizca. Un puñito de... Es muy importante, ¿verdad? Cuando enseñas a alguien, pues que sea por medidas, para que no batalle, porque después dicen, no me diste la receta exacta, porque no me salió como tú la haces. Pero muchas veces, pero muchas veces no tiene nada que ver las medidas, sino la mano de la persona. Puedes darles las mismas cantidades a una persona para que haga un pan y otra persona, las mismas cantidades para que haga el pan y no saben el pan. ¿Hay ingredientes secretos? ¿Hay ingredientes secretos que manejes tú? ¿Qué? 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 Tanta fruta que tenías y le quebraban los brazos al lado. No, no. Le habrá que ir a ver ese manzano. Sí. Es muy bonito. Muy grande. Y el chabacano es de las primeras frutas que se dan aquí y es muy rápido, ¿verdad? Ese se da y yo creo que son 15 días y se acabó. Hay que aprovecharlo. Sí, en ese tiempo. Rápido. Sí. De hecho, pues la mayoría de las conservas vienen de ahí, de que hay una sobreproducción, pero en una temporada muy corta, a fines de la primavera y el verano. Ajá. Y entonces hay que aprovecharla y hay que conservarla. El azúcar no es nada más por el diente dulce que la va a degustar, sino por conservadora. Sí. Porque ayuda a que no se eche a comer. Sí, este, y pues es un fruto agridulce, ¿verdad? Este, y haces la conserva y es riquísima y la haces. Si tú haces bien la conserva, puede durar hasta dos, tres años y no le pasa nada. ¿De animales silvestres hablamos aquí como, por ejemplo, el venado? Sí. ¿Qué salió del venado? ¿Qué tenemos del venado? Tamales. Tamales, este, guisado, salsa verde, salsa roja, la carne seca también. Mucha gente la hace también, ¿verdad? Es una carne muy seca, no es una carne rugosa, pero hay gente que sí le gusta mucho. Sí. Muy bien. ¿Guajolote? También, sí hay guajolote en los sentidos, en los ranchos. Pues eso ya sabe. Se hace los tamales, la gente lo hace guisado, relleno en Navidad. ¿Cuál es el truco de los tamales? Por ahí tengo un videíto que hice con Toñeta en donde estábamos haciendo tamales. Y se hizo con una mezcla de manteca vegetal. ¿Lo haces así? Sí. Sí, con manteca vegetal y de cerdo. Muchas veces, este, cuando poses la cabeza, pones amasas, ¿verdad? La masa. Y, pues, lleva su rechazán, su sana, ¿verdad? Este, y… Yo no sé nada en la masa de los tamales en la hoja. Para eso sí nos sirvo. Este, pero, pues, hay mucha gente que los hace y, pues, el guiso es, pues, el guiso ya, según el estilo que tú le quieras dar, ¿verdad? Mucha gente lo hace con salsa verde. Mucha gente lo hace nada más con, con, este, chícharos y zanahoria y chile jalapeño. Queso, frijoles, tamales de masa, tamales de azúcar. Esos son sabrosísimos, sí. ¿Tenemos tortillas de harina aquí en el libro? No, tortillas de harina. Y eso, eso se supone que… Eso lo estamos dejando para segundo libro. Es, es demasiado de principiantes, ¿no? Ya, ya debe de venir uno con requisitos aprendidos de pérdida de las tortillas. Pero sí vienen gorditas. Sí, gorditas, sí. Sí vienen las gorditas de maíz. Eh, se hacen con masa, ¿verdad? Eh, mucha gente no le ponen manteca, mucha gente sí, manteca de cuerpo, la masa, sí, y hacen las gorditas. Y ya el relleno, pues, es lo mismo, ¿verdad? De quesitos, de trincolitos, de, de lo que a ti te gusten o de lo que te gustas. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar el libro, lo más importante? Pues, este libro lo vamos a tener aquí a la venta, aquí en el restaurante. Esperemos que a la gente les busque, ¿verdad? Está hecho con mucho cariño y esperemos que a la gente les busque. Este libro va a haber presentación, este, en Saltillo, en México, en Estados Unidos, este, va a haber exposición, ¿verdad? Este... Todas las escuelas de, las escuelas de cocina, de gastronomía. De gastronomía, también lo vamos a presentar. Muy bien, y aquí en el restaurante, por supuesto, también lo van a poder... También lo vamos a presentar. Adquirir nada más que aquí se lo van a llevar ya comido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien, pues, muchas gracias. Qué bueno que nos recibiste y felicidades por esta obra. Gracias. 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 Gracias.